Pues vamos a hacer una especie de protección y la verdad es que tenemos que recordar que ambos, los corruptos y los corruptores, están fuera de la ley. Por otra parte, echamos de menos en esta moción una referencia a la justicia, sobre todo a la reforma de la justicia del señor Gallardón, en el que se han instalado unas tasas con las cuales, para denunciar, hay primero que tener un dinero para poder hacer frente. Eso sí que sería una medida importante para permitir que cualquier persona pueda denunciar libremente. Gracias. Muchas gracias. Partido Socialista. Es que yo creo que no se ha leído la moción que se ha registrado la final. Ha añadido los últimos dos acuerdos, que era el 3 y 4, que no lo tenía en la anterior moción. Y en la exposición de motivos no ha leído la exposición de motivos antigua. Aquí la que tenemos nosotros, que es la última que se registró, se habían cambiado algunas cuestiones de la exposición de motivos. Pues lo leo yo, o lo leo usted, porque no es la misma moción. La persona del Grupo Popular que va a debatir esa moción también tenía la moción antigua. Usted ha registrado dos mociones del mismo tipo, una el día 14 de noviembre y otra el día 21. Yo tengo la del día 21, pero al señor Flores, que es que me ha debatido esta moción, le ha pasado lo mismo que a la señora Martín, que tiene la moción del día 14. Yo tengo la moción… La que él le ha leído es la del día 14. Izquierda Unida de ustedes tiene la moción anterior. Yo tengo los acuerdos que se levantan, por eso. Ha habido un follón de papeles seguro, porque yo tengo la que usted ha leído. Si quiere, vuelve a leer la moción. La moción, no, los acuerdos, los acuerdos. Que lea los acuerdos. Con permiso de la presidencia. Si le parece, toda la moción no haría falta leerla. Simplemente, en la parte de la exposición de motivos, efectivamente… A ver si lo cuadro. Vale. Cambiaría uno, dos… Un segundo nada más. La señora Martín tiene la moción correcta. Si quiere, la lee ella y no hacemos… No, se estaba pensando que si leo toda la exposición de motivos, igual va a ser demasiado para el público, lo que usted me diga. No, no, simplemente el trocito que le falta y los acuerdos. Los acuerdos son los mismos que he leído, lo que cambia es en la exposición de motivos. ¿Usted tenía todos los acuerdos? Sí, sí, sí. A ver, es que, un inciso, lo que le ha ocurrido es que ha hecho una mezcla de las dos mociones. Sí, se me ha mezclado las dos mociones. La moción antigua, que es la que tiene Izquierda Unida y es la que deben tener ustedes, no incluye los acuerdos 3 y 4 y tampoco cambia parte de la exposición de motivos. Pero, en la que él ha leído, sí ha metido los acuerdos 3 y 4, pero no ha cambiado la exposición de motivos. Únicamente leer esos dos párrafos de la exposición de motivos y ya está, porque son los de la nueva moción. Es que si no se estaría aprobando o no, una moción que no… Eso es. ¿Tú qué tienes la última? ¿Qué número de párrafos son y ya está? ¿El 2? Si no le importa, lo lee usted en los párrafos. Lo lee a ella, sí, mejor. El 2 y el 3. El 2 y el 3, ¿no? Vale. Que lo lea ella. Vale, pues nada más son… El segundo párrafo que dice la connivencia entre políticos corruptos y los empresarios, ya sea a nivel local o autonómico, tal y como se ha puesto de manifiesto a raíz de la operación púnica, es ampliamente rechazada por la sociedad por los resultados de corrupción que nos han escandalizado y avergonzado. Y el tercer párrafo que dice, a pesar de ello, no se han concretado suficientemente medidas que impulsen un cambio profundo hacia la renovación y limpieza democrática que demanda la sociedad y debe ser exigencia de los servidores públicos. Muy bien. Ahora ya, junto con lo que él ha leído los acuerdos, sí que es la última moción que se ha registrado. Tiene usted el turno de palabra para la moción… Está usted desafortunado hoy con las mociones, señor Tellado, ¿eh? Hoy ha sido un día un poquito complicado. Bueno, para ser mi primer día de estreno, tiene la palabra, señora Martín. Muy breve. Estaríamos de acuerdo con los puntos 2, 3 y 4. Y en el 1, aunque habría algunas cuestiones que ha hecho Izquierda Unida que chirrían un poco, porque para que puedan denunciar los ciudadanos, pues ahora mismo tienen que pagar unas tasas. Habría que haber hablado también de la justicia. Nosotros lo ampliaríamos con las medidas que hemos presentado en el Congreso contra la corrupción, como es crear una oficina anticorrupción que pueda revisar actuaciones del Estado y los ayuntamientos y que la Audiencia Nacional instruya todos los casos de corrupción política de forma preferente. Estamos viendo cómo en estos días se ha acabado la instrucción del caso Gürtel, que comenzó en 2007. Pues para que esto no ocurra habría que modificar la ley para que la Audiencia Nacional instruya y enjuicie todos los casos de corrupción política y que estos tengan prioridad en su tramitación para costegar a los responsables de forma rápida y no como está ocurriendo ahora, que han pasado siete años desde esta instrucción. También planteamos revisar las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos para que en caso de corrupción el dinero robado sea repuesto con todos los bienes y derechos del condenado y con las garantías debidas los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros. Esto ya también lo indicamos en la comisión informativa. En cualquier caso, sería una ampliación y estaríamos de acuerdo con el fondo de la moción. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, bueno, comentar que en los acuerdos, yo creo que hay ya acuerdos que existen efectivamente, porque mediante el envío de equipos auditores el Estado fiscalice el funcionamiento económico de las Administraciones públicas afectadas por casos de corrupción en los que hay dudas razonables de su existencia. Esto, señor Tallado, ya está contemplado en la ley. O que se audite el sistema de contratación del Ayuntamiento por el Estado y se pongan en conocimiento de la justicia las seguridades que se encuentren. También está previsto por la ley. Quiero decir que, de los temas que usted plantea, pues ya hay algunos que se prevén. El compromiso firme de los partidos políticos y grupos municipales de los puntos 3 y 4 en cuanto al compromiso de buenas prácticas, pues es ya conciencia de cada grupo y cada persona y también, digamos, que lo damos por bueno. El primer punto, que es el más especial, el estatuto este, pues mire usted, pues pídase. Quiero decir que no tenemos ningún inconveniente en el que se pida. Y luego, bueno, pues comentarle que el punto 2 no existe en ningún organismo en la Comunidad de Madrid que se llame Tribunal de Cuentas. Con lo cual es difícil que se pueda instalar a la Asamblea de Madrid a que se lo comunique. Hay que ser rigurosos. En Madrid existe la Cámara de Cuentas, no existe Tribunal. Pero, vamos, que por parte del Partido Popular el espíritu de la moción nos parece correcto y lo apoyaremos. ¿Tenemos un turno, no? Por parte de Unión, Progreso y Democracia. Sí, bueno, lamentando, por supuesto, la mezcla de papeles, bueno, simplemente lo que expresamos con esta moción es que hay que asumir primero que se han podido hacer cosas mal y ponerse en el camino de mejorarlas. Y creo que… Esta mañana me preguntaban que esta es de las mociones que se le llaman galácticas muchas veces, ¿no? Porque, bueno, esto de instar y los temas locales, ¿dónde los dejamos? Hombre, yo creo que la corrupción nos afecta a todos y tenemos una responsabilidad con respecto a los vecinos. Somos sus servidores públicos, estamos aquí porque nos han puesto ellos aquí y tenemos que dar motivos y, sobre todo, demostrar que estamos por la labor, que vamos a intentar evitar, tanto a nivel interno dentro de nuestros partidos, es una parte que contempla, vamos a intentar evitar que no se salten mecanismos que, como bien dice el portavoz del Partido Popular, ya existen, pero se deben reforzar y, sobre todo, independizar la función judicial y de control de las cuentas, fíjense, en aquellos casos en que no cuide el lobo el gallinero, que no pongamos nosotros a los que nos tienen que controlar a nosotros, algo tan sencillo que lo dices a cualquier vecino y lo entiende de manera sencilla y rápida y tendemos a lo que tenemos que entender. Hoy se ha iniciado también, lógicamente, en el Congreso de los Diputados un debate a este respecto, que esperamos que llegue a buen término y eso es básicamente el objetivo de nuestra moción y, sobre las dudas, sobre el estatuto personal del denunciante, creo, sinceramente, que la portavoz de Izquierda Unida, que ha mezclado conceptos. Aquí no estamos hablando de proteger al corruptor ni al corrupto, estamos hablando de justamente lo contrario, estamos hablando de que hay casos todavía de triste vigencia en los que las mismas personas que han denunciado, en algunos casos incluso a sus compañeros de bancada, se han visto perseguidos. Igual que se hace con las víctimas del terrorismo, lo que tenemos es un elemento preventivo de asumir que el denunciante de corrupción, precisamente por los grandes intereses económicos que hay, porque nadie se corrumpe por cuatro pesetas. La corrupción siempre conlleva grandes sumas de dinero. Y aquella persona que denuncia la corrupción, esa valentía, eso que nos hace que lleguemos hoy y haya que proponer medidas, esa valentía que hace que lleguen a los juzgados este tipo de casos, es lo que hay que premiar protegiendo y animando a la gente a que seamos no solamente reactivos contra la corrupción, sino proactivos contra ella. Y animar a la gente a decir, oye, no pasa nada porque denuncias corrupción en tu entorno, que esa presión de grupo que pueda sentir, a ver si soy yo el único, que no pillo, como se dice muchas veces en lenguaje popular, que no la sienta, que sepa que la justicia y todos sus representantes públicos le van a amparar de manera que le van a proteger de manera especial. Y no va a ser una persona marcada o señalada, sino todo lo contrario, va a ser un héroe social, porque eso es lo que son las personas que denuncian corrupción, héroes sociales. Espero que la explicación le haya aclarado.